Agredir a un policía fronterizo. Comenten abajo para dar su opinión con respecto a este tema. Carlos Liabano pregunta, mi hija fue a visitar a unos amigos a su país. Dicen que al regresar estaba bajo efecto de droga. Mala idea. Cuando la detienen para revisar su documentación, enseñó unas tarjetas de crédito pensando que eran sus documentos. Al bajarla del auto, ella se resistió y escupió en la cara del policía. Ahora le han puesto varios cargos. Esto es peligroso porque es probable que son policías federales. Y es un gran problema. Porque si son policías federales, no le van a presentar cargos criminales en la corte del estado. Pero ella puede ser acusada directamente de los Estados Unidos. Gran problema. Porque si ella está bajo la influencia de cualquier droga o lo que sea, el castigo es ridiculosamente alta en la corte de los Estados Unidos. En la corte federal, que es la de los Estados Unidos, simplemente por posesión de drogas le pueden dar hasta 15 años a las personas. Y aquí estamos hablando de fraude de seguro posiblemente, o fraude de tarjeta de crédito, o tarjeta de crédito de otra persona. Más estando bajo la influencia de droga, más escupiándola a un policía federal. Ella posiblemente se está enfrentando a varios años en una prisión federal. Y ahí, desafortunadamente, en la corte federal es bien, bien, bien difícil. Obviamente, si se puede establecer que alguien la endrogó, que ella hizo esto sin sus propios deseos. Porque ella fue forzada a tomar una droga o le metieron algo en su bebida y ella no sabía. Eso sí fuera una defensa. Pero recuerden, intoxicación voluntaria. Si ella misma se emborrachó, si ella misma se emborrachó, eso no es una defensa. Pero, en estas circunstancias, eso se tiene que establecer. La otra de las cosas que va a ser necesario establecer, el estado mental de ella. Por ejemplo, si ella tiene una enfermedad mental donde ella no puede apreciar las consecuencias de sus acciones. O si ella no puede asistir apropiadamente al abogado que la está representando. Eso también puede ser una base para que, en vez de que la manden a la corte criminal y a la cárcel o a la prisión federal, que la manden a un hospital especial donde le pueden dar tratamiento. De cualquier forma, si quisieran aprender más sobre los casos penales aquí en el Área de la Bahía, suscríbanse a este canal de YouTube, Abogado Criminalista Área de la Bahía. Recuerden que la suscripción a este canal es gratis y nos pueden hacer preguntas en la sección del comentario y el video abajo. Así nosotros podemos responder en el futuro con más videos para ustedes. Pero si usted ha sido arrestado y necesita representación, llame ahora mismo para hacer una cita gratis. 1-800-530-18 Yo soy el abogado Alexander Cross, abogado criminalista, aquí en el Área de la Bahía, Norte de California. Ten buen día. Adiós. Si les gustó este video, suscríbanse a este canal, aprieten el botón para suscribirse y si quieren notificación de otros videos en el futuro, toquen la campana para obtener notificaciones.